La glándula tiroides se encuentra situada en la base del cuello, en la parte anterior de la tráquea. Forma parte del sistema endocrino y su trabajo es formar las hormonas tiroideas, volcarlas al torrente sanguíneo y entregarla a los tejidos del cuerpo. Las hormonas tiroideas intervienen en el consumo de energía, el mantenimiento de la temperatura corporal y otras funciones corporales conocidas como el metabolismo. De esta manera, permiten el funcionamiento normal de los distintos órganos. Por eso cuando la glándula no actúa de forma adecuada, el cuerpo da indicios de ello. Leé también hipertiroidismo, una enfermedad que puede confundirse con otras cuando la tiroides no es capaz de producir suficiente hormona. Se produce hipotiroidismo y cuando genera en exceso causa hipertiroidismo. ¿Cuáles son las señales que indican que algo puede estar mal con tu tiroides? El cuerpo reacciona de diferente manera si tiene exceso o falta de hormonas tiroideas. Consultada por Con Bienestar, Juliana Mosjewski, médica endocrinóloga MN 95300, enumeró que en el caso de padecer hipotiroidismo, los indicios son 1. Cansancio, 2. Aumento de peso progresivo, 3. Caída de pelo, 4. Piel seca, 5. Constipación. 6. Disminución del deseo sexual, 7. Ánimo de caído o pérdida de concentración, 8. En mujeres jóvenes, trastornos del ciclo menstrual. Si se presenta hipertiroidismo, las señales son 1. Nerviosismo, 2. Pérdida de peso, 3. Palpitaciones, 4. Temblor fino, 5. Garrea, 6. Insomnio, 7. Sensación de calor.